¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo para hablar del último fenómeno viral, por así decirlo, o que realmente está siendo muy, muy escuchado y que me ha llamado mucha atención desde el primer momento, llamado el Ayuwoki, ¿vale? Ayuwoki en plan como una acortación de Annie Are You Okay, que hablaré ahora y que os explicaré de dónde viene este meme, por qué ha salido y básicamente lo creepy que es, porque este meme o este vídeo o este ser tiene más de 10 años, o básicamente tendrá cerca de los 10 años, porque el vídeo apareció en 2009, ¿vale? Como os digo, este meme me ha estado abordando durante toda la tarde de hoy, en mi directo había mucha gente hablando de la Ayuwoki, yo no sabía realmente que la Ayuwoki me decían que el que ese EOEO iba a venir a por mí, y decía, mira, pues que venga a por mí, quien quiera, si quiere venir la Ayuwoki, que venga la Ayuwoki, si quiere venir la Ayuwoki, que venga, yo no acabo de relacionarme los puntos, obviamente, estoy jugando un juego, pues ver a la Ayuwoki, pues como que es un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, sin más, resulta chicos que es un meme que realmente está adaptado de otro meme, pero de forma terrorífica, ¿vale? Básicamente porque este meme la Ayuwoki parece un Michael Jackson, de hecho es una especie de animatrónico que hicieron de Michael Jackson hace 10 años y que el cual llamaron Mi Pequeño Goal Jackson, ¿vale? Como básicamente alguien muy fan de Michael Jackson creó como una escultura, figura muy extraña, y a partir de ahí se ha ido viralizando, ¿vale? Como diciendo que a partir de cierta hora, tengas cuidado porque puede venir la Ayuwoki o puede venir los duendes o puede venir, yo que sé, cuando venía Momo, pues de esta manera, ¿vale? Lo primero que os quiero enseñar es la cantidad de imágenes que están saliendo en el internet sobre la Ayuwoki, ¿vale? Como bien os digo, el Ayuwoki está saliendo por todos, por todos lados, de hecho está una imagen a modo meme, creo yo, de básicamente el Apex, ¿vale? Como si fuese, yo que sé, un personaje jugable, ahí está Ayuwoki por todos lados, hay un montón, de hecho está hasta Six Nine, ¿vale? Aparecen imágenes a lo Ayuwoki, joder, que me cuesta hasta decirlo, qué sustante, pero ya viene el Ayuwoki, el Ayuwoki está en casa, ¿vale? Vale, vamos a ir directamente al grano y vamos a hablar del Ayuwoki, ¿ok? Resulta, como bien os he dicho, que esto es un vídeo que salió hace ya bastantes, bastantes años, por cierto, si he dejado esto así como en rojitos para que tenga una ambientación un poquito más tardífica, ¿vale? Pero yo creo que igual me hace falta un poco de iluminación, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, el vídeo es este que se llama My Goal a Jackson Animatronic Sculpture, ¿vale? Básicamente es un vídeo que tiene la Ayuwoki y de hecho lo vamos a ver aquí ahora mismo en directo, ¿vale? Esta es la historia real de la Ayuwoki, ¿vale? De hecho, a ver si tiene el sonido o no, creo que sí Sí, 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 es la imagen, o sea, es la canción, pero... Vale, esa es la Ayuwoki, ¿vale? De hecho, es muy tardífica, ¿eh? Yo no había visto el vídeo, ¿vale? My Goal Jackson Thomas Remsdorf es quien ha hecho esto y es, la puedes comprar en Ebay O sea, puedes comprar la Ayuwoki en Ebay Me parto los cojones O sea, espérate, 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 espérate Aquí tienes la Ayuwoki, ¿vale? O sea, una persona ha creado este ser que da mucho mal rollo Que es un Michael Jackson Pero, pero, realmente es... A mí me da miedo, o sea, yo no quiero un Michael Jackson con esta cara en mi casa, ¿vale? O sea, yo veo esto, igual lo que hago es pegarme un disparo Antes que seguir viendo la cara a la Ayuwoki este Que aparte se mueve como muy raro, ¿vale? Impresionante Yo me quedo, no sé, me quedo loco con la cara de la Ayuwoki, ¿vale? Lo mejor es que, como bien os digo Lo vendió hace, básicamente, en mi arroba Chanandro y Chanmore, ¿vale? Este tío se dedicaba a hacer animatrónicos hace un montón de años De hecho, hay un montón de gente aquí diciendo lo de los duendes, la Ayuwoki y demás, ¿vale? Ahora vosotros diréis Ok, ¿de dónde viene el nombre del Ayuwoki? ¿Por qué le han puesto ese nombre? Resulta que en la canción Smooth Criminal, ¿vale? Que es la típica de Va, que no me salta el copyright, ¿vale? Dicen una frase muy rápido Annie, are you okay? ¿Vale? Pero lo dice tan rápido Que parece que dice Ayuwoki O sea, es como esa cortación tan bestia Que hace Michael Jackson Y suena como Ayuwoki Es por eso que le han dejado ese nombre A este ser Que ha aparecido últimamente, como bien os digo, en el internet Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, el nombre Está bastante gracioso A mí la verdad es que me da mucho mal rollo Y me encantaría saber Quién ha comprado este ser Quién ha comprado animatrónico este De la verga Y de hecho Hay bastantes vídeos de la Ayuwoki En internet, ¿vale? Hay bastante gente que ha hecho vídeos Sobre la Ayuwoki y demás Pero... Hay otros que está haciendo muy populares ¿Vale? Dejadme que los pongo Por ejemplo este ¿Vale? Hola raza Muy buenas noches Tengan todos ustedes Bueno, de hecho Este vídeo no Esperad Este es el que de verdad La mente está saliendo ¿Vale? Que bueno Básicamente es como el baile de la Ayuwoki ¿Ok? Pero bueno Esto de baile de Ayuwoki Tiene poco Yo podría decir que ese No es la Ayuwoki ¿Vale? Yo diría que no es la Ayuwoki Diría que es básicamente un ser Que han puesto allá a bailar Como si no hubiese Un mañana En plan Venga A bailar ahí Que hay que darle caña Y como os digo El único vídeo real Que hay sobre la Ayuwoki Es el que acabamos de ver Hace un momento Porque he estado viendo Un par de vídeos Y todo lo que El resto de vídeos que hay Es gente que ha estado hablando Sobre la Ayuwoki Vídeos sobre como invocar a Ayuwoki O sea me parece Súper raro esto No le voy a dar ¿Vale? Hay un montón de memes Sobre la Ayuwoki Pero bueno Por lo menos Se ha quedado como ¿Cómo deciros? No es un Momo No llega a ser No una Momo Que de hecho Ojalá Momo Nos hubiera contestado En su momento ¿Vale? Pero es como ¿Cómo decirlo? Me llama mucha atención El hecho de que alguien Crease un animatrónico De Michael Jackson Y que realmente Lo estuviese vendiendo Por ahí Porque es la información Que tenemos de él Y que alguien En el fondo En su vida Haya comprado Esto Y de hecho Lo que más Me está rayando Ahora mismo Es que el perfil Del que subió esto Lo tiene como en inglés Espera un segundo O sea lo tiene en español Lo tiene como en español Sobre todo el texto Aquí abajo Déjame que os enseñe Ay yo se mañó video ¿Qué cojones acabo de ver? Lo acabo de ver en español Os lo prometo It's been a little different Ah que tiene Tiene más My ghost Jackson ¿Cómo? ¿Esta persona ¿Por qué ha creado Esta mierda Sobre Michael Jackson? O sea Que clase de mente Perturbada Ha creado esto Como ellos os digo Tiene 10 años El vídeo De hecho Lo que hemos visto Es el Ah que hay dos Hay dos Pero es que He subido dos iguales ¿No? El Ayuwoki ¿Veis? Le llamó el mismo Ayuwoki Por favor Suscríbete El Ayuwoki Y este es el mismo ¿No? No se mañó video ¿Esta va a ir viable On On ebay La vamos a buscar En ebay ¿Por qué no? ¿Vale? Ayuwoki No se si estará Como tal No está No aparece en ayuwoki Voy a poner robots Al andro Y chat more ¿Vale? No se por Por que si Monster Med from WoW Alive Elvis Sean Musk Y no prender en ebay Ok Voy a poner esto En ebay Solo por mejores No, cada vez No van a salir 200.000 cosas Bueno y esto No voy a decir Que esté relacionado Con su página O algo No, no puede ser Michael Jackson Eskulture 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 ¿Habrá algo relacionado Con Michael Jackson Eskulture? Ahora, mira Este es un poco Un poco Que da un poco de miedo Sabéis lo que os digo Pero por aquí no veo El ayuwoki Supongo que alguien En el mundo Acabaría comprándose Figura de mierda La verdad Ojalá poder Con esta persona Que compró el ayuwoki Y poder Verlo Y no sé Me parece Super creepy Pero bueno Básicamente Ya habéis visto Que los vídeos Que hay originales De la ayuwoki Son El que subió Este tío Como si fuese Un animatrónico Y al resto de vídeos Es alguien Pues intentando subir Algo relacionado Con el ayuwoki Pero que no llega a ser Obviamente real ¿No? Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Sabéis que dejando Vuestros foco Les veis un montón Que os mando desde aquí Un besazo enorme Que lo paséis muy bien Y que tengáis Muy buena noche Y que nos venga a visitar El ayuwoki Sabéis que tenéis que cantar EO EO Para que no venga Así que Un abrazo Y hasta la siguiente Fucón Música 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 Música